¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai de por vida! El más rudo es el que vence a su oponente en su punto más fuerte. Eso significa no más trampas, no más peleas sucias. No me enseñaron la diferencia entre compasión y honor y pagué el precio. Piense el potencial de ser mejor que yo. Pero abrir tu propio dojo, sí podrás equilibrarlo todo para mí. El equilibrio, eso es lo mío. Yo solo veo una lata de cera en mi futuro. No hay nada que quiera más que otra oportunidad. ¡Mira! ¿Y ahora qué me dices? La tienes, pero debes hacer las cosas a mi manera. Lamento lo de hace un rato. Estoy lidiando con algunas cosas en casa. Tenemos el espacio. Obviamente puede quedarse aquí. Estoy orgulloso. Me alegra que ya seas parte de la familia. Y corte. Pon uno de esos Hash Brown al final. Hash Brown Team Cobra Kai o algo así. Y luego envíalo a internet. Eres hombre muerto. ¿Viste una pelea? Perdimos. Una pelea termina. Cuando tú lo digas, remátalo. Sobre lo que metiste en la cabeza de mis estudiantes. Las mismas lecciones que te enseñé. No quiero volver a verte en este dojo. Jamás. Desde que abriste mi yáguido, manejo este negocio sola. ¿Me estás invitando a salir? Y si así fuera. Tori, ellos son Sam y Robby. Sí, ya nos conocimos. No puedo creer que salgas con una chica así. No dejo de pensar en ti. ¿Me estaba bebiendo? ¿Sabes con quién, Robby? Abre la puerta ahora mismo. Por favor, papá. Te di una segunda oportunidad. Si quieres terminar como él, es cosa tuya. Samantha Laruso. Voy por ti, perra. Tienes el potencial de ser mejor que yo. ¿No ves lo que esta estúpida rivalidad causó? No quiero volverte a ver. Nuestra hija está en un hospital. No más karate. ¿Qué rayos crees que haces? Los decepcionaste cuando más te necesitaban. Miguel está en el hospital por su culpa. Yo fundé Cobra Kai. Me pertenece. ¿Quieres a Cobra Kai? Es tuyo.